¿No sabes qué vas a estudiar el próximo año? Hay gente especializada en test de orientación vocacional. La licenciada Adriana Fontana es una de ellas. Bueno, el test de orientación vocacional tiene como objetivo ayudar al alumno del sexto año particularmente a tomar una de las decisiones más importantes de su vida que tiene que ver con la carrera que va a elegir. En realidad, la orientación vocacional es una herramienta sumamente importante justamente para que los chicos puedan visualizar cuáles son las características y el perfil de su personalidad en función de la carrera que va a elegir. En líneas generales, ¿cómo se hace el test? Bueno, tenemos distintos tipos de test. Hay algunos que son específicamente en relación a las características de personalidad y después alrededor de 10 o 12 test que se basan específicamente en las carreras. Entonces, el adolescente o el joven va tildando las afirmaciones o por ahí preguntas en función de lo que él cree que puede llegar a ser su carrera posterior. Y luego se hace una evaluación sumamente concienzuda para llegar a la finalización, a la devolución, donde a partir de eso vemos junto con el adolescente si esa carrera o esas carreras están dentro de lo que él pensaba que podría llegar a ser su carrera futura. En eso es lo que vos trabajás, en Alfa y Omega. Exactamente. Este año hemos hecho una nueva salida con lo que es la orientación vocacional que tiene que ver con una página web. Yo hace 19 años que hago orientación vocacional a los adolescentes y reorientación a los jóvenes que por ahí empezaron una carrera y cuando pasaron uno o dos años y se dieron cuenta que no era lo que querían potencializamos esas experiencias de haber cursado en la facultad y sobre eso se vuelve a trabajar. En esta oportunidad lo que hacemos es la orientación vocacional totalmente online. Por supuesto que hay entrevistas. Si no puede ser personal lo hacemos vía Skype, cosa de que el adolescente o el joven esté en contacto con la orientadora, en este caso conmigo. Estos 19 años de experiencia seguramente te permiten hacer evaluaciones y decir ¿qué tanto por ciento efectivos son? Efectivamente. Durante la trayectoria de haber realizado estos test a mis alumnos y también a adolescentes que no conocía, el porcentaje en realidad es sumamente llamativo. Alrededor del 90% de los chicos que realizaron los test terminaron estudiando y recibiéndose en las carreras que eligieron. ¿El interesado cómo te encuentra? El interesado me encuentra a través de la página web adrianafontana.com.ar Allí se comunica a través del contacto en donde manda un correo y yo lo recibo y a partir de ahí le voy comentando vía mail cómo se hace, cómo va a resolver los pasos para poder hacer los test. Pero también lo hago de manera personalizada. Es decir, en algún caso que algún adolescente o joven no tenga acceso a la computadora, puede encontrarme en el Instituto Superior San José donde puedo yo orientarlo para ver qué es lo que podemos superar si es el caso de no saber o reorientarlo en función de una nueva carrera para su futuro.